Ya, acá preparé una presentación. ¿Confirma que se ve bien, Jorge? ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces vamos a hablar de las herramientas presenciales. Y acá. Acá hay algún índice con los cuales vamos a hablar sobre las evaluaciones, el balay natural, el spa facial, que son estas casas que manda la Stefi, casita número uno, casita número dos, cuando va haciendo el spa facial. Vamos a ir ahí conociendo presentaciones de negocio, los Protein Bar y la convocatoria, ¿cierto? ¿Cómo es lo que se hace una convocatoria? Que son, para los que llevan más tiempo, son como los clubes de bienestar renovados, el volanteo, y las charlas caseras, ¿ok? Entonces, ahora, lo que vamos a hablar acá, no vamos a profundizar en ninguno de estos temas, ¿ya? Si bien han habido clases donde se ha ido profundizando en los temas, y quizás en horas futuros se puede ir profundizando en algunos, si es necesario, ¿ok? Vamos a partir con lo que son las evaluaciones. Hay dos tipos de evaluaciones con las cuales tú puedes hacer cuando partes, que son las evaluaciones en frío, que se llama, o de tu círculo cercano. Acá tú puedes ver, en la foto, en la foto de arriba, fue cuando yo partí en mi negocio. Yo era distribuidor todavía en ese tiempo. ¿Y qué es lo que hice yo? Salí a evaluar a mis vecinos. De hecho, en la foto, salgo ahí con el pendón, estaba en la entrada de mi condominio. Y al que entraba o salía, pum, yo lo evaluaba. O le hablaba. O le agendaba una evaluación. Pero generaba una instancia donde yo podía hablar con la gente. ¿Ya? Y tienes la otra parte, que es la de en frío, que es cuando ya, oye, ¿qué hice? Hablé con todos mis vecinos, hablé con todas mis vecinas, la evalué a todas. ¿Dónde puedo conseguir más gente? En la calle. Si tú te paras en la calle, en punto estratégico, tú vas a ver que hay un flujo de gente masivo. Sí o sí, ¿o no? En la entrada de los metros. ¿Cierto? Bueno, en el centro. Y ahí nosotros nos parábamos. Bueno, a lo mejor esto no se hace ahora, pero es para que tú conozcas. Con una mesita, que de hecho le decíamos mesita, hacíamos mesita. Con un hombro, y evaluábamos a la gente. ¿Cuál era? La evaluación era la excusa para poder hablarle a la gente y poder sacar un contacto. Un par de veces vendí en la calle. Vendí en la calle. No es lo que se recomienda, pero igual lo cuento porque cuando tú haces el trabajo te pasan estas cosas. Siempre cuando tú vendes, lo ideal es que tú puedas generar la venta. Y en ese caso, nosotros estamos ahí en el metro y la raza. En la oficina nos quedaba como a una cuadra donde muchas veces yo, cuando vendía, llevaba a la gente a la oficina y le preparaba, le abría el batido y le preparaba su batido. Al tiro. Para enseñarle cómo se hacía el batido. ¿Cierto? Si la persona te compra, perfecto, te compra y tú agendas de inmediato, de inmediato, ir a verla a su casa, en ese caso, ¿verdad? Para poder enseñarle cómo se hace el batido. ¿Ok? Bueno, hoy en día quizás a lo mejor está en las redes sociales, o sea, la misma plataforma Zoom donde hoy ya te puedes juntar y optimizar tus tiempos. ¿Ok? Pero tú tienes que saber que si tú no has hablado con tu vecino, entonces no estás abarcando tu círculo. ¿Ya? ¿Quién de aquí ya habló con todos sus vecinos? Los que vienen, aunque sea en casa, en edificio. Dentro de esto había una forma que se hacía, que era la carta, carta, no, acuerdo, Jorge, ¿cómo se llamaba la carta? Que uno entregaba una... La carta al vecino. La carta al vecino. Yo también lo hice eso. Que uno le entregaba una carta al vecino donde tú te presentaba y le contabas que... Colocabas tu número que contigo podía encontrar los productos Herbalife si es que necesitaba o conocía a alguien. ¿Cierto? Herbalife natural. Este Herbalife natural es algo que nunca va a pasar de más. Es una de las herramientas que creo que siempre va a estar vigente así en su naturaleza. Y acá yo te puse una foto que son personas que yo contacté y tuve resultados con el Herbalife natural. Si tú ves acá en la foto de arriba este que está con chaqueta café él fue el que me atendió cuando a mí me robaron el auto o sea me robaron me abrieron el auto me robaron me acuerdo producto y todo me rompieron los vidrios todos los llevé a la automotora para que me lo arreglaran y el que me atendió fue él y a Vivina generó un contacto y se firmó. La señora que está allá la conocí en un gimnasio nunca discrimine si es mayor de edad o no yo de todo siempre buscaba la instancia de poder hablar de Herbalife y ella así como tú la ves todos los meses me compraba un batido y un té todos los meses todos los meses la señora Eleonor todavía me acuerdo hasta de su nombre todos los meses me compraba y allá abajo cuando me fui a hacer un tatuaje tú sabes quién se ha hecho tatuaje tú sabes que estaba un tiempo un rato dos horas tres horas cuando obviamente se generan conversaciones y a Vivina que hablábamos de Herbalife a la sesión siguiente me compró todos esos productos me compró como cuatro batidos tres proteínas un té de cien un Herbalife Lime dos té de cien ¿por qué? porque hablábamos de Herbalife y le contaba Herbalife Natural donde tú estés tú tienes que buscar general que la persona te pregunte qué es lo que haces ¿cierto? y eso cómo se hace porque andas con la chapa con la mochila una polera un gorro una pulsera ¿ok? y la gente hoy en día conoce más la marca pero lo más importante de Herbalife Natural es que tú puedas sacar el contacto no sacas nada con hablar con la persona en la fila del banco y contarle todo si no te quedaste con su número de teléfono eso es lo más es lo más importante en el ascensor oye Herbalife sí Herbalife oye conoces Herbalife no mira es maravilloso pero si es que dame tu número y te contacto y te cuento y te doy toda la información destaca su número de contacto tú no le das tu número tú no le das tu tarjeta yo muchas veces cometí ese error me había hecho mandado hacer tarjetita y entregaba mis tarjetitas y yo feliz oye he entregado no sé cuántas tarjetas adivina cuántos me llamaron cero nunca nunca pero si yo cuando empecé entendí tengo que sacar yo el contacto yo le sacaba el contacto oye tengo poco tiempo ahora déjame tu contacto tu mail en ese tiempo y yo te mando toda la información spa facial plan total la excusa perfecta para poder llegar con todo por eso se llama plan total porque tú es una instancia donde tú muestras todo las cremas los productos la evalúas y eso tú lo puedes hacer de uno a uno como tú lo ves ahí arriba donde yo generaba la instancia un contacto y le ofreció un spa le hacía el spa le hablaba la mascarilla la mascarilla en la instancia donde la persona estaba no sé 5, 10, 15 minutos donde en ese en ese momento tú la evaluabas le hablabas de los productos le mostrabas testimonios oye mira esta persona mira mira testimonio testimonio 5, 10, 15 20 kilos menos y la señora con la cara verde ¿sí? posterior a eso lo más importante referido tú no salías de un plan total sin referido te compraran o no te compraran importante obviamente tenés que ir con productos como hice ahí tener línea de cremas y de productos para degustar tú le podías ofrecer un tecito oye cuando ya después te iba mejor oye podías llevar tu batido dos tres sabores distintos qué sabor le gustaría probar y le preparáis un batido tiene juguera y le preparáis el batido ¿sí? pero lo más importante eso lo referido y también podías generar la instancia de hacer estas mismas hidrataciones faciales pero masivas oye yo era buscando contactos generalmente en colegio como yo trabajaba en colegio yo sabía que ahí siempre compraba a las profes les encanta comprar les encanta entonces ahí tú puedes ver de hecho ahí bueno vendí al piro y salí con esa vez salí como con cincuenta referidos oye Cristian pero ¿qué es salir con referidos? oye es salir con materia prima para que tú puedas seguir trabajando puedas seguir teniendo gente al frente donde tú le hablas del producto del negocio porque debajito de esa hoja salía ¿qué le gustaría saber más sobre la nutrición interna nutrición externa o la oportunidad de negocio? entonces tú ahí mostrabas todo todo pero si tú de ahí no salías sin referido es como casi que tenías que persinarte si esa persona te volvía a llamar para comprarte el producto pero si salías con referido ya por lo menos hiciste tu pega ¿para qué? para poder seguir trabajando llamando y teniendo materia prima presentaciones de negocio es muy importante muy importante porque en este negocio se crece con socios de negocio no solo con clientes obviamente los clientes importantes y siempre hablan de los remos remos de clientes y remos de reclutamiento y hoy en día tú tienes muchas formas de presentar el negocio hoy en día están estas presentaciones de los días lunes los HOM ¿cierto? como las que vamos a tener mañana los días jueves también y el día sábado pero también está la forma presencial que hoy en día ya lo presencial volvió puede generar instancias masivas como HOM hacer estos cócteles de negocio como tú puedes ver arriba que lo más importante de estos cócteles de negocio que se se hace en equipo son los testimonios ¿cierto? la gente llega por la excusa para comer ¿sí? porque Hernán siempre nos decía los negocios los mejores negocios se hacen comiendo y bebiendo ¿sí? entonces te invitas a la gente a tomarse una copita de vino a comer unos quesitos algo rico y podía haber una oportunidad pero la gente yo creo que el 90% de la persona no entendía el plan de marketing pero sí se quedaba por los testimonios y eso era lo más importante de estas presentaciones testimonios de todo tipo de personas generando ingresos ¿sí? donde tú también puedes presentar el plan de marketing uno a uno ¿sí? mira por decir aquí arriba puse una foto de unos cócteles de negocio que hacíamos en la oficina y personas que salieron firmadas aquí se vuelve a repetir la foto de este chico que fue el que me atendió cuando fui a arreglar mi auto y ese mismo día lo dejé cerrado al día siguiente un cóctel de negocio pues se firmó partió su negocio me trajo cliente etcétera ¿sí? y acá al lado también otras personas que eran mis vecinos mis vecinos también me preguntaron por los productos me preguntaron por el negocio y adivina los llevé a una presentación y se firmaron pero también también muy importante está el hacer el uno a uno ¿qué pasa si no lo puedo llevar al cóctel? ¿qué pasa? tú no vas a esperar llevar a una persona a algún lado o conectarlo a algo para presentarle al negocio por eso es tan importante que tú sepas presentar el plan de marketing por eso Jorge mandó la otra vez por el chat de visionario cómo presentar el plan de marketing servilleta y eso tú lo tienes que estudiar y aprender al revés y al derecho ¿por qué? porque nadie quiere entrar a un negocio de alguien que no sabe explicar su negocio entonces acá abajo tengo dos ejemplos en el club de bienestar alguien llegó le expliqué el negocio pum partió en su casa también le expliqué el negocio en su casa se firmó muy importante ¿ok? bueno en ese tiempo andamos con los kits de registro hoy día te lo recomiendo que también tengas tus kits de registro yo tengo acá el kit de registro pero también está la oportunidad que la puedas firmar obviamente directamente online ¿ok? pero siempre tienes que andar con tu kit ¿por qué? ¿qué pasa si se cae el internet? ¿qué pasa si no te funciona la página? ¿va a perder la oportunidad de firmarlo? no no hay problema tú lo firmas y después tú te paga se queda con la mochila y después tú en tu casa tranquilamente lo ingresas de forma online acá están los protein bar o los clubs de bienestar renovados y esto tiene que ver un poco con bueno hoy en día se está dando fuerte antiguamente estaban los clubes de bienestar que uno llevaba a la gente al club lo evaluaba los pesaba se tomaban la colación que era batido con proteína te y aloe y eso la gente lo lleva a hacer por lo menos mínimo tres días seguidos ¿por qué tres días seguidos? porque una persona que cambia su desayuno por lo menos por lo menos tres días seguidos empieza a notar cambios y si nota cambios tenías más posibilidad de poder venderle el producto para que se lo llevara a la casa o la persona podía seguir yendo al club de bienestar y la idea de los clubes o de los protein bar hoy en día que los protein hoy en día ya no tú ya no evaluas a la gente ya no no tu foco no es que no es que vuelva tres días seguidos pero sí poder llevar al producto al mercado en porciones y la gente a lo mejor no quiere comprarte el batido o mucha gente a lo mejor no sabe hoy en día no se promociona en el protein bar Herbalife como era antes si bien uno tiene los productos y la gente si pregunta si es con Herbalife sí pero después llevar el producto al mercado en porciones y lo más importante como dice ahí que pues entre comillas y era algo que siempre nos recalca es poder meterle el producto en la guata a la gente si tú logras meterle el producto en la guata a la gente la gente va a sentir la diferencia y te va a comprar ¿sí? y ahí tú puedes ver bueno hoy en día ya es mucho más estiloso tener tu protein bar y puedes ver un local abajo como es los smoothies ¿verdad? es mucho más llamativo es mucho más fácil llegar a la gente hoy en día con eso ¿sí? es una herramienta masiva donde tú quieres que mucha gente entre a tu protein donde tú tengas la chance de que uno de ellos te va a decir oye ¿y esto qué es lo que es tan rico? Herbalife Herbalife a mí mucha gente me ha dicho aquí oye Herbalife o sea eran tan ricos ¿sí? hemos sacado un par de clientes tenemos gente que viene tres, cuatro veces a la semana ¿sí? entonces llegar de forma masiva a la gente volanteo encuesta perdón la pinta pero no era en esos tiempos pero lo más importante es que salía a la calle me acuerdo perfecto de ese día esa foto volanteo donde entregábamos mil volantes todos los días a las seis de la mañana salíamos entregar volantes porque era la gente que se iba en camino al metro volante volante masivo ahí yo no quería que la gente me hablara me preguntara solamente me interesaba que me recibiera el volante ahora muchas veces pues esos volantes los he encontrado en el basurero en la parte triste los que podía recuperar los estirados y los volvía a entregar pero eso adivina más allá de la de los resultados que tú podrías tener porque yo creo que de los miles y miles de volantes que entregué me habrán llamado dos o tres personas pero me creó disciplina de levantarme temprano entregar volante todos los días me dio cuero de chancho como decimos cada uno cuero de rinoceronte si no quiero pasar a llevar a nadie pero es si se puede decir no gracioso ni nada pero cuando te dicen hoy día oye me dejarme el visto no me responden los whatsapp hoy sale a entregar volante solamente para crear ese ese cuero de chancho está el volante también hablado que el volante hablado tal cual como dices cuando tú entregas un volante pero tienes que tú le hablas a la persona generalmente son estos volantes más bonitos verdad que no son para entregarlo así masivamente si tú te das cuenta esos volantes que tengo en la mano son unos volantes rosados con la leche negra o sea vendían me acuerdo como 20.000 volantes como por 15 lucas en ese tiempo 20 lucas pero está el volante que es más bonito que tú le pones diseño y tú hablas con la persona en entrega oye mira estamos en una campaña de salud y bienestar y estamos regalando evaluaciones o para el feed si tú tienes un feed o para tu protein bar y tú ahí le entregas el volante pero sin antes sacar el contacto así lo hacía yo por lo menos ¿por qué? porque obviamente la idea es que si le entrego el volante ella me entrega su número de teléfono ¿sí? esos son los volantes hablado ¿ya? y como dice dice ahí lo más importante es sacar el contacto de la persona que es lo mismo que te hablaba al principio si tú no sales con algo referido en algunos casos o contacto es porque fallaste como distribuidor no mentira no mentira pero es lo más es lo más importante ¿sí? porque es es la chance que te va a dar para contactarla aquí siempre me dijeron tú tienes el contacto y le hablas hasta que te compre o hasta que te bloquee simple una y dos ¿ya? pero si no es así tú le sigues invitando le sigues preguntando le sigues mandando promociones ¿ok? charlas caseras bueno hace un tiempo tuvimos una clase con charlas caseras pero las charlas caseras es llevar Herbalife a la casa de la gente ¿sí? es llevar información a más personas del producto y del negocio ¿ok? donde tú cuentas tu testimonio el testimonio de tus compañeros donde tú le decías oye Jorge Ebe tengo una charla vamos ya vamos pum íbamos cuatro, cinco a dar una charla casera después la Ebe oye Cristian hagamos una charla ya vamos íbamos todos para allá a dar una charla y todos y todos y todos costábamos nuestro testimonio y después hablábamos con la gente como si eran nuestros distribuidores y la y la era no sé mi amiga nomás de oficina pero yo le contaba mi testimonio con el mismo entonces como que si me fuera a comprar a mí y si la compraba oye te compró bacán oye ese tiene pinta para lo damos todo esas son las charlas caseras cuando tú llevas el ambiente de Herbalife llevas Herbalife a la casa de la gente ¿cierto? donde ahí obviamente lo evaluamos y tú puedes ver fotos eso también fueron fueron mis primeras charlas caseras cuando me hice supervisor la Ebe también aquí abajo aquí viajamos a Chillana a dar una charla casera sí llevamos Herbalife a todos lados hoy en día está mucho más simple porque esta misma gente tú la conectás en un Zoom y puedes conectar gente de todo Chile de todo el mundo y le das una charla pero ojo pero también te puedes meter a la casa de tu vecino a dos casas tuyas te puedes meter en su casa oiga júnteme a un par de familias o no sé y yo voy y le hago una charla y le presento los productos le presento le hago un spa facial a su señor le regalo un spa facial a su señor no sé después es meterte a la casa y tener gente al frente tú y yo Eduardo Salazar decía eso tu mayor trabajo es estar con alguien al frente hablándole del producto o del negocio esa estupenda a veces uno se queda arreglado diseñando el flyer perfecto al frente presentando el producto o el negocio por eso es que Jorge manda siempre ahí en la foto con el videíto hablando con gente nosotros también la mandamos ustedes también a veces la mandan ¿por qué? porque lo más importante es estar hablando con la gente del producto del negocio y esta instancia te daba te abría a eso hablar con la gente con mucha gente del producto y del negocio y lo más importante de eso era el cierre oye de ahí mismo cerrar a la gente para que fuera una próxima actividad a un quiz en este caso sería conectarla a una próxima actividad quizás o generar otra charla casera de ahí oye a usted ¿a quién le gustaría recibir esta misma información en su casa? y gente levantaba la mano y tú la agendaras perfecto y ahí ya tenías otra charla casera y para enfrentarte a otro grupo de ellos pero lo más importante de todo esto es que nada de esto hubiese sido posible sin stock sin stock ¿por qué? porque el stock te mueve y si hay un buen momento para empezar a tener stock es este mes este mes ya tener un stock del tamaño que sea pero tener un stock ese fue mi stock cuando me hice supervisor entonces imagínate ahí en ese tiempo uno se hacía supervisor con 5000 puntos acumulado hoy en día es con 4000 y me faltaban 1500 puntos para ir a una extravaganza y bien ¿qué hice? completé y eso hizo tener esos productos y empezar a moverme y eso te da el impulso para en ese tiempo para salir a hacer volante encuestas charlas y todas esas herramientas que yo hice hoy en día yo soy capaz de enseñarle a quien quiera de mi grupo si parte con la herramienta que pueda partir ahora lo más importante de toda esta herramienta es hacerlas por 90 días porque todas estas herramientas funcionan ninguna es mejor que otras todas funcionan cuando le pones disciplina ¿cierto? y foco que es lo más importante y obviamente como dice acá tener stock porque no sacas nada con hacer una tremenda una presentación si después te dices quiero comprar y no tienes y recuerda que estás en un negocio si un negocio tienes que invertir y tienes que tener tu almacén surtido uno nunca va a un almacén o quien ha entrado a mí me ha pasado que a veces voy a un almacén y tienen como poquitas cosas como que tú entras y salís al tiro como que ni siquiera preguntáis ¿o no? ¿cierto? pero si tú entras en un almacén y estás surtido tiene todo obvio te da confianza y que puedas encontrar lo que tú estás buscando lo mismo con el y la excusa o sea te muestro esta foto porque nosotros gran parte de nuestro negocio fuerte fuerte te digo que fue en la calle en la construcción si bien seguimos construyendo obviamente pero en esa construcción cuando uno está construyendo esos cimientos esa disciplina ese carácter ¿verdad? nunca tuvimos excusas ahí te muestro por qué porque estamos yo sé que muchas acá son mamás pero te lo pongo eso porque eso podría haber sido la mejor excusa en nuestro momento pero ahí me acuerdo en la foto de abajo la EVE se bajaba del escenario y yo la estaba esperando abajo con la Leo y le daba pechuga ¿cierto? y después salía yo a hacer la clase y así no iba mejor le decía para la casa y yo me iba a encuestar ¿sí? nunca, nunca nunca tuvimos excusa y en una extravaganza conocí a estas personas conocí a estas personas que me volaron la cabeza me volaron la cabeza porque tú las puedes ver con un traje típico así pero tú podías ver a estas personas con equipo millonario equipo jet con lo con lo más haciendo herbalife con lo básico pero esta esta señora que sale con el vestido amarillo ella hacía fit ella me acuerdo que me decía sí con la gente ahí de mi barrio vamos hacemos ejercicios después nos vamos a mi casa a tomar unos batidos no tenían excusa y hacían todas estas herramientas entonces ahí obviamente uno llegaba así y yo no tengo o sea no tengo excusa ¿por qué? porque en el día a día te aparecen las excusas no querían levantarte tuviste un día que le dijeron muchos no y ella feliz el único que quería era ella me decía yo me enfoco en la gente que quiere comprar productos y porque sé que el producto funciona o sea la gente le decía que no chao se enfocaba solamente en la gente que quería comprar y para cerrar toda esta parte de la presentación esta imagen dentro de todo lo que busqué la encontré y fue como claro con todo esto que es el foco la única forma que tú puedas tener éxito en Herbalife o lo que tú hagas es que tengas esa mirada o sea que tengas esa hambre que tú comas respires duermas Herbalife pero Herbalife conectado a tus sueños a lo que tú quieras lograr con este proyecto ¿sí? yo me acuerdo que una vez le preguntaron a David Duho que es un muy buen amigo mío campeón mundial de karate y le dijeron pero porque ha sido el único campeón mundial de karate de Chile que tenemos hasta la fecha y le dijeron ¿qué fue lo que a ti te hizo llegar a ser campeón mundial? que uno pensaba nada más que en ser campeón y en hacer karate dormía comida respiraba karate y 24 horas de su pensamiento era karate y estaba siempre en corregir en qué hago mejor cómo mejoro esto y es lo mismo te aseguro que tú a quien le preguntes que ven un equipo de presidente Herbalife te aseguro que te va a responder algo similar come respira y dormía Herbalife en esos procesos de construcción para llegar a ser equipo de presión ¿sí? entonces ¿qué te quiero qué te quiero decir con esto? que la herramienta que tú hagas o decidas hacer le pongas esa mirada así ese foco ¿sí? si tú no te sales de ese foco te aseguro que cosas maravillosas van a pasar independiente cuál sea el camino van a haber quizá momentos más difíciles menos difíciles pero si tú no pierdes ese foco esa mirada de donde tú quieres llegar te aseguro que los resultados van a ser mucho mejor de lo que tú esperabas ¿ya? así que con eso termino le doy el pase a Jorge para que vayamos a ver la segunda parte de esta presentación tremendo Cristian Figuered un aplauso ha hecho todas las herramientas y te las mostró con fotos ahí está listo entonces tú no podías decir ¿sabrá? ¿no sabrá? ¿están inventando? no ahí está la foto mira aquí estoy haciendo espacio facial aquí estoy en la calle volanteando aquí estoy reclutando aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy entonces lo primero que te quiero decir es tengo que aprender a hacer todas las herramientas anota eso tengo que aprender a hacer todas las herramientas porque muchas veces uno quiere aprender las que le gustan a uno entonces eso no sirve porque lo que te gusta a ti después no le va a gustar a tu primera línea entonces al final da lo mismo lo que te guste a ti no es importante lo que te guste a ti porque tú puedes amar el espacio facial pero después recluta hay una primera línea tuya que no está ni ahí con hacer el espacio facial y ama hacer proteín entonces tú como líder tienes que saber todas no la que te gusta sino todas porque vas a tener gente en tu equipo de trabajo que va a amar los proteín entonces tú como líder le vas a poder enseñar va a haber otra persona que va a amar entregar volantes y tú le vas a poder enseñar otra persona que va a hacer todos los jueves en su casa cóctel de negocio y va a invitar un montón de gente para firmar gente y tú le vas a poder enseñar y así sucesivamente todas las herramientas funcionan pero lo que pasa es que tú tienes que aprenderlas entonces esa sería la primera nota que yo aprendí de la clase de hoy de Cristian tengo que aprender a hacer todas las herramientas todas porque es la única forma de convertirse en líder déjenme un segundo entonces saber todas las herramientas te va a dar una base de confianza cuando tengas un equipo de distribuidores sobre todo cuando uno es nuevo porque cuando uno cree que nunca va a tener equipo el equipo llega antes de lo que tú piensas obviamente entre paréntesis si me pongo a trabajar eso es súper importante no es que soy nuevo me va a llegar mágico no 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 va a llegar si es que me pongo a trabajar y a enfocarme en reclutar gente para el negocio obvio entonces en algún momento vas a construir un equipo que te van a decir patro ¿cómo se hace esto? patro así como una guagua ¿no es cierto? patro patro quiero saber esto quiero saber el otro entonces es tan importante tú como líder saber todo porque si no tu primera línea va a decir hoy me tocó el peor no cacha nada le pregunto de esto no sabe le pregunto de esto no sabe le pregunto el plan de marketing no me responde no sabe entonces anota ahí qué tipo de líder quiero ser porque va a llegar el momento de que vas a tener un grupo y te va a andar preguntando todo el día y a mí mis chats me suenan todo el día preguntándolo a mí me encanta por cierto no es que quema la onda todo el día no no pregúntenme porque cuando la gente me pregunta es porque yo sé que están trabajando los que no me preguntan nada es porque no hacen nada obvio porque el que está trabajando está siempre preguntando oye estoy firmando este cómo lo hago oye pucha el rut no me pasa cómo lo hago coco puedo estos puntos cómo los los meto en la aplicación para el 2k todo el día me preguntan yo así cacho quién está trabajando y quién no porque están preguntando constantemente hoy estoy haciendo un pedido de mil puntos pero cómo se hace pero no me tira el 42 me tira esto me tira el otro y así millones de preguntas todo el día entonces es muy importante que tú sepas todo porque en algún momento tú vas a ser el líder de tu organización y vas a tener un montón de preguntas alrededor y vas a tener que ser ese líder que la sabe toda ese líder que la sabe toda porque es la única forma de construir un equipo así que me encantó la clase de Cristian porque yo me acuerdo cuando él llegó a ver me acuerdo cuando se hizo no sé cuando se hizo supervisor me acuerdo todas las fotos que hemos traído o sea lo he visto llegar a todos super bacán eso uno los ve crecer entonces es increíble como la gente evoluciona cambia madura y se transforma en una mejor versión eso es una maravilla y como una persona empieza a construir de la nada un negocio que te entrega todo pero con disciplina y con ganas él tenía muchas ganas él tenía muchas ganas o sea nadie que sale a entregar volante y mil volantes y después los encuentra tirados en un basurero le gusta eso es cuando uno tiene ganas y hambre como decía las ganas no son suficientes uno necesita tener hambre y cuando uno ve a estas señoras peruanas o bolivianas te das cuenta que no hay excusa aquí nosotros tenemos todo y en otras regiones en otros países no tienen nada Chile es espectacular tú te das cuenta que Chile es espectacular cuando salí a conocer a otros pueblos ahí te das cuenta que Chile es increíble pero para el que no conoce nada siempre se anda quejando pero anda anda a conocer Bolivia anda a ver cómo va Perú anda a conocer Colombia anda a conocer Ecuador a ver si es tan bacán 100 años para atrás Chile es súper bacán en todo en lo que es tecnología en todo en los edificios todo súper súper top hasta en internet en otros países ni existe internet entonces tenemos muchas ventajas pero tenemos que aprovechar y tenemos que dejar nuestras excusas y ponernos en acción y a trabajar como decía Cristian tienes que ponerte metas tienes que ponerte a trabajar tienes que sacar las excusas elegir una herramienta y ponerte en acción diaria trabajo diario elige la herramienta que más te agrade a ti pero hazla como decía Cristian mínimo en plan de 90 días porque la única forma que tú puedas evaluar una herramienta es haciéndola mínimo tres meses lo que pasa es que cuando uno está desesperado hace una herramienta y como no le funciona las primeras dos semanas la cambia después la cambia por una X no le funciona la primera semana la cambia de nuevo después como no le funcionó la cambia de nuevo entonces estás toda la vida picoteando y ningún negocio funciona te andas picoteando necesitas elegir una herramienta y hacerla morir por tres meses y ya está entonces la única forma de evaluar si la cuestión te funciona o no y hacerte experto en la herramienta esa es otra elige una herramienta y pon ahí mayúscula y tengo que ser un experto listo me gustan los protein maravilloso abre tu protein y hazte experto en el protein y sé el protein que tiene más consumo y más flujo y que vende más puntos de volumen maravilloso esa es tu herramienta ya soy experto y eres el mejor en la herramienta que elegiste me encantan las redes sociales maravilloso me convierto en la persona que más flujo tengo que más hablo con gente que más firmo prospectos de distribuidores y de clientes que más alcance tengo con mis reels hago reels tres veces al día porque esa es mi herramienta no tengo otra entonces como esa es mi herramienta me hago profesional en la lecera y no es que un día si subo una foto y un día no subo tres reels al día y me hago profesional y soy el mejor en redes sociales porque es la lecera que yo elegí fin spa facial lo mismo me hago experto en spa facial hago tres cuatro cinco no sé cuántas casas voy a ver todo el día saco referidos como loco contacto gente me hago experto en vender crema y a esa gente que las encremo después le vendo productos cierro ventas firmo clientes firmo distribuidores a través de la fe me hago experto entonces a lo que voy es que cualquier cuestión que tú eliges hazte experto no picotes pero experto tenés que hacerte el maestro de la herramienta que tú mismo elegiste no que te la impusieron nadie te impone nada aquí tú mismo eliges y tú mismo te haces experto en eso y créeme que así te va a funcionar el picoteo no funciona lo otro administración del tiempo y del dinero algo muy importante en el palacio porque tú puedes tener la herramienta puedes tener el flujo puedes tener los clientes y empiezas a ganar plata si esa plata no la administras tu negocio puede quebrar anota eso esto es igual que cualquier negocio es como que tuvieran una chocolatería si tienes chocolates y te comes los chocolates de tu propio negocio quebra tu negocio porque te comiste el producto obvio en Herbalife es lo mismo entonces ¿qué te recomiendo yo? cosas básicas ábrete una cuenta root o una cuenta aparte de tu vida diaria para tu negocio de Herbalife para que tengas las aguas separadas tu vida diaria por acá pero tu negocio de Herbalife por acá entonces así tienes tu negocio bajo control no fuera de control muy importante tu negocio en una cuenta entonces así vas a saber cuánto estás vendiendo cuánto estás ganando cuánto tienes que reponer sobre todo la gente que hace venta directa diaria sobre todo la gente que tiene protein importantísimo porque la gente que tiene protein le cae plata todos los días vendir 2, 3 smoothies vendir 15 smoothies vendir 25 smoothies todos los días cae platita y si así como cae platita tú la agarrás y vas pagando la luz vas pagando el agua vas pagando la escuela vas pagando ahora los útiles escolares del niño métale pagar maravilloso vas a quebrar ese es tu futuro vas a quebrar porque Herbalife no funciona no porque tú no funcionas porque no sabes me echar la plata porque la plata anota esto la plata del negocio es del negocio no es tu la plata que cae a tu negocio es del negocio no se toca la plata del negocio es para hacer crecer el negocio porque del porte de tu stock es el porte de tu negocio mientras más stock tengo hago crecer mi negocio crece el negocio si del negocio empiezas a sacar plata producto la cuestión se empieza a bajar tu cuestión quebra recuerda esto Herbalife funciona hace 40 años muchas veces el que no funciona es uno eso es clave Herbalife va a seguir funcionando contigo sin tigo el que no funciona es uno entonces tan importante eso como casi como asumirlo como algo personal porque es así porque es fácil echarle la culpa a externos ¿no es cierto? de tu falta de resultados no es uno el que tiene que hacer los cambios ahí sale Jim Rock para que las cosas cambien tú tienes que cambiar tú tienes que cambiar los cambios son dolorosos te van a doler es parte del proceso de cambio que te duela te tiene que doler todas las cosas buenas en la vida duelen entonces por ejemplo una mamá que está haciendo está teniendo una guagua un parto le dolió le dolió ¿cachai? y nació una vida maravillosa entonces eso es muy importante porque uno siempre como se quiere alejarse del dolor y anda buscando el puro placer y el dolor como que se aleja del dolor el dolor siempre ayuda todas las cosas buenas necesitan cambios y los cambios provocan dolor hay que hacer cambios que te provoquen dolor te van a doler sí pero por algo mejor listo no pasa nada no te vas a morir todos hemos pasado por el mismo proceso eso es parte del proceso de ir mejorando evolucionando madurando creciendo etcétera eso es en todas las áreas porque uno siempre piensa no, esto es solo en el balai mentira es la cuestión que hagáis siempre es la misma siempre es un proceso si tenés una pega es lo mismo tenés que vivir el proceso para ir ascendiendo dentro de tu trabajo ir pasando barrera ir pasando la gente que habla mal de ti los mismos colegas mala onda dentro del ambiente laboral eso se vive en un ambiente laboral hasta que llegar ahí no sé a la gerencia o lo que sea pero son años ¿cachai? de trabajo en una pega común y corriente es así en Arbalife tienes que hacer cambios también pero uno lo necesita entonces disfruta el proceso haz tus cambios y ordénate en la administración de tu plan anota esto grande lo que vendo recompro anota lo que vendo recompro vendiste un tarro se recompra porque si es que no lo recompras ¿sabes lo que pasa? te lo gastas y vendí un tarro y no da lo mismo y después vendí otro ah no da lo mismo y después vendí otro ah no da lo mismo y llega un momento que quebraste porque te dio lo mismo y nunca recompraste quebraste quedaste sin producto te gastaste la plata quebraste maravilloso te lo cuento porque he visto a millones de personas quebrarse yo llevo 16 años imagínate la cantidad de gente que he visto quebrar por mala administración de la plata coco tú has quebrado nunca pero esa mi historia es uno de 100 los 100 los 99 han quebrado yo soy con suerte el que nunca pero la mayoría por mala administración lo hace yo nunca quebré y yo veía las capacitaciones que la gente contaba es que yo quebré es que esto y yo decía la gente no cachaná como que me daba rabia gracias a Dios yo siempre fui ordenado y nunca quebré entonces te invito a que no porque tu compañero quebró ay que bacán yo también no 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 es una estupidez que quebren todos pero tu no este es un negocio personal que a todos les vaya mal maravilloso pero a ti no que todos estén con sobrepeso super bien pero tu no así decía Jim Rohn pero usted no Jim Rohn decía que todos hagan lo que quieran pero usted no fin usted no que todos sean borrachos carreteros maravillosos pero usted no listo es que nadie se capacita que ellos no se capaciten pero usted no yo me capacito en todo estoy en todo bacán listo ahí hacen el cambio y la gran diferencia están todos viendo el festival maravilloso pero usted está conectado aprendiendo listo son decisiones las decisiones marcan destinos obvio que sí así que es importantísimo todo lo que te estoy diciendo y lo otro para finalizar es stock si haces protein o si tienes stock para vender Herbalife péscalo y hazlo crecer y ten otro stock para tu consumo personal separado de tu stock de venta de protein o de lo que sea porque igual puedes quebrar comiéndote tú mismo tu propio stock si tú tenías un protein y tenías un stock y vais ay se me acabó el aloe entonces lo saco el stock del protein oh y se acabó el barrio de chocolate entonces voy al protein saco barrio de chocolate voy a quebrar porque te estás comiendo tu stock entonces es muy importante eso también tener un stock del protein que ese es tu negocio esa cuestión no se toca y tu stock de consumo personal en otro lado separado de lo que es tu negocio ¿cachai? y si quieres sacar un smoothie o comerte algo de tu protein tú te lo autopagas a precio costo ¿cachai? lo ordenado que tenías que hacer ¿sí? es que eso es un orden que tiene que empezar en lo poco tiene que empezar en lo poco porque si no ay tenías un protein y sacáis y sacáis y sacáis y vamos sacando y eso se puede volver un hábito y si todos los días sacáis y sacáis y sacáis que a la escoba quebráis entonces mejor tenerlo separadito y si se te acabó la fibra no la sacáis del protein te metes a tu mayor bala y pides fibra porque es tu consumo personal aparte de tu stock que tienes de tu casa para vender y de tu casa de negocio ¿ok? así que ahora le doy el pase a la fe para cerrar este enfoque semana espero que hayan aprendido harto porque estaba buena la info Fer ahí sí que no podía hablar estaba silenciado oye bueno yo les voy a hablar de algo nada que ver no nada que ver sí que ver pero no no que ver con lo que estaba hablando el coco felicitaciones por esa clase Cristian estuvo súper súper buena pero yo en la tarde les iba a mandar unos audios y la verdad es que no pude mandarle los audios porque estuve trabajando mucho como estoy trabajando mucho estoy reclutando mucho y eso quería contarles un poco cómo lo estoy haciendo solamente lo compartí con el Luis que está aquí con el Luis Lengo porque él me ha estado preguntando porque él también está muy enfocado en reclutar y obviamente como dice el coco nosotros tenemos chat con todos ustedes pero no todos ustedes nos preguntan todo el día entonces nosotros tendemos a pasarle más información a los que más nos preguntan porque es una cuestión lógica pero hoy día mientras le mandaba los audios al Lucho yo decía pucha esto como que se lo debería contar a todo el mundo porque sabemos y venimos desde hace un tiempo hablando de la falta de enfoque en el reclutamiento de que estábamos muy enfocados todos inclusive a nosotros también nos pasó solamente los clientes y ahora tampoco se trata de solo reclutar y no vender por supuesto que tenemos que seguir vendiendo tenemos que seguir haciendo clientes pero también tenemos que ponerle el foco al reclutamiento y cuando hablamos de enfoque al reclutamiento tiene que ver primero con una cuestión de mentalizarse a salir a reclutar o sea como que esa actitud ese hambre del que hablaba Coco ahora o de lo que les hablaba Cristian durante la clase es de verdad una decisión y hoy día con Coco cuando tuvimos la última reunión cuando el último matrimonio que nos que nos reunimos porque estamos reclutando en realidad si yo me pongo a pensar hoy día mucha gente de redes sociales y yo empecé a hablar de negocio en redes sociales recién el año pasado a mitad de año sin embargo no ha pasado un año todavía pero han pasado varios meses donde yo he seguido hablando de negocio y recién ahora estamos viendo como los frutos en el sentido de que al menos estamos atrayendo personas y coincidentemente son matrimonios más o menos de nuestra misma edad que tienen un perro hoy día no dimos cuenta de eso con Coco y ha sido una locura o sea todos los matrimonios son como nosotros casados con un perro y con un perro pero bueno eso es como ley de la atracción pero es un chiste hoy día como que oye ellos también son así bueno uno atrae lo que uno es tal cual como uno lo dice y lo enseña en las clases después cuando tengan quizás la oportunidad depende de lo que ellos decían hacer etcétera los conocerán en el tiempo pero yo quiero pasarles un par de tips que son igual en verdad a lo mejor lo han escuchado otras veces pero a veces cuando uno habla como con resultados la gente te pone más atención o te escucha entonces nosotros no estábamos reclutando no sé ni uno ni dos o sea uno o dos distribuidores muy aleatoriamente pero ahora nos pusimos una meta y la meta son diez y ya este mes llevamos seis nuevos distribuidores de primera línea entonces yo estoy todos los días hablando del negocio o sea yo en mi plan de trabajo todos los días yo Fernanda aparte de Coco no me meto en su plan eso es lo primero si trabaja en pareja esto es un negocio individual entonces si el Coco habla con alguien más del negocio fantástico es un número más o del producto es un número más pero yo Fernanda me enfoco en hablar del negocio entonces yo todos los días estoy buscando generar conversaciones que me lleven hacia el negocio ya sea con clientas mías que estén activas o inactivas del año de la pera da lo mismo son gente conocida mía son de mi lista 300 porque fueron mis clientes con gente del Instagram que constantemente estoy subiendo encuestas no solamente hago historias para promocionar la llamada de mañana lunes sino que estoy todas las semanas hablando del negocio todas las semanas subiendo encuestas todas las semanas contando algo mío del negocio o sea siempre estoy hablando del negocio y cuando las personas me contactan o sea cuando me dicen oye es que como que me interesa he escuchado ya sabes que cuéntame no sé la forma que sea que la persona reacciona yo uso alguno de los métodos que les voy a comentar ahora y es depende es depende de cómo me contacte pero como en general la gente que yo estoy contactando es gente o de mi lista de 300 o de mis redes entonces en cualquiera de los dos casos son como lista 300 porque la gente de tus redes que te sigue igual son son tu lista 300 no sé si me explico entonces no es gente como en frío que ahí es distinto quizás sería la forma de abordar pero estaban estos videos que el Coco les mandó cortitos en la semana pasada de explicación del plan de marketing ¿se los vieron? estos dos videos que el Coco mandó como el plan servilleta con una mano que explica el plan de marketing si no los han visto veanlo primera cosa es súper práctico para alguien que está por ejemplo yo el otro día le dije a una chica mira tengo dos formas de contarte de qué se trata el negocio la corta y la larga ¿cuál prefieres ahora? me dice estoy trabajando entonces te mando la corta si la corta la puedes ver en tu break de trabajo me avisas y ahí te mando la larga así le dije yo y me dijo ya mándamela y la vio al instante porque dura no sé nada probablemente la vio en su mismo escritorio no tengo idea me dijo me interesa entonces yo ahí le mandé un audio y le dije mira bueno como te interesa y te conté te conté lo preciso yo tengo una presentación de negocio que dura 40 minutos si yo te la mando ¿tú estarías dispuesta a verla? me dijo sí pero tiene que ser fuera del horario de trabajo perfecto te la voy a dejar ahora para que tú la veas y cuando tú termines esa presentación tú me escribes te voy a pedir un favor que me escribas independiente si lo que viste te gustó o no te gustó en ambos casos por favor házmelo saber porque yo hablo con muchas personas durante el día y puede que se me pase pasar a preguntarte cómo te fue con el video entonces como que hago un acuerdo con la persona antes inclusive de que vea el video y ya con eso yo Fernanda hice una presentación de negocio al día porque me aseguré de que alguien nuevo vea mi oportunidad no importa lo que vaya a decidir pero yo hice mi trabajo ¿me entienden? eso es hacer presentaciones de negocio entonces hoy día la tenemos súper fácil porque realmente uno puede abordar a una persona de cualquier manera hasta llegar al punto de decirle te puedo enviar una presentación o tengo dos presentaciones o sea la corta dura dos minutos la larga dura cuarenta minutos por ahí de repente alguien te dice no tengo tiempo dame la presentación larga que quiero más información obviamente es lo mismo pero explicado de manera diferente ahora yo mando mi HOM cosa que yo considero muy importante a la hora de hacer presentaciones y se los vengo diciendo hace mucho tiempo muchos de ustedes muchos de ustedes aún no se graban entonces los días lunes que tenemos estos HOM ahora presentación de negocio que ya los empezamos hace ya un buen rato creo que mañana vamos a cumplir un mes haciéndolas son los HOM las presentaciones de los días lunes tienen que conectarse para que ustedes aprendan a dar para que ustedes la puedan practicar en su casa y se graben en un Zoom porque siempre va a ser más potente que tú envíes tu presentación a tu prospecto a que envíes la presentación del afero del cocó del cristiano o sea lo puedes hacer pero no va a causar el mismo efecto yo te lo aseguro y muchos de ustedes todavía por alguna razón deciden no grabarse entonces eso es una mala decisión respecto de reclutar si tú sabes que tienes que reclutar y no te has grabado entonces ahí tienes algo que depende de ti eso es algo que tú puedes controlar te recomiendo grábate mañana no lo chutees más mañana a tal hora de tal hora a tal hora pongo el Zoom me grabo punto listo y yo estoy mandando un promedio entre tres la semana pasada fueron mínimo tres y un máximo de siete presentaciones al día en conversaciones uno a uno entonces de ahí obvio no todo el mundo logro llegar es igual que los productos cuando tú haces conversaciones de producto y con algunos puedes llegar al cerrador con otros no otros te dejan el visto otros se les olvida contestar ¿viste qué les pasa a eso? con el negocio es lo mismo pero tienes que vivir el proceso con el negocio entonces paralelamente mientras estás buscando prospectos para venderles productos empieza a buscar prospectos de negocio porque si no tu negocio va a ser muy lento ya no hay más razones entonces yo le explicaba a Luis hoy día él me contaba que tenía un prospecto en frío ¿qué es en frío? que él se puso a hablar con gente en Facebook que no conoce porque ya y hubo una persona de las tantas que le dijeron que no que le dijo ¿sabes qué? a mí si me interesa cuéntame chuta entonces cuando él dijo ¿cómo le cuento? le mando un audio le mando mi foto y ahí me habló me dijo ¿qué le digo? entonces yo le dije mira yo uso estas tres cosas ve tú cuál de todas ellas crea mejor con tu prospecto entonces el video corto el video largo que vendría siendo el H&M y la tercera son las presentaciones que tenemos en nuestro sistema virtual nosotros como organización de Fericoco tenemos los lunes en la noche a las 9 y media de Chile pero por ejemplo tú puedes contactar a alguien que a lo mejor está en otro país que no le acomoda el horario ¿me entiendes? entonces puede sucederte eso que era lo que le sucedió a Luis porque su prospecto era de fuera de Chile entonces no le calzaban los horarios para que tú sepas en la sala de Hernán Castillo y Jennifer Guller los días jueves todos los jueves a las 20 horas se hace un H&M igual como el que nosotros hacemos los días lunes entonces si tú necesitas otra presentación más para poner prospectos ahí puedes usar el día jueves el jueves pasado ¿qué pasó? valga la redundancia tres días atrás yo tuve dos personas más en la sala de Hernán y el día lunes cuando dio la presentación la Paula García yo tenía tres entonces ¿qué es lo que pasa? que yo me pongo a pensar claro no es casualidad que alguien me haya puesto a registrar más distribuidores porque tenía tres el lunes sentado en la sala mirando la presentación o sea tres personas le mostré la oportunidad el jueves se las mostré a dos personas más en la sala de Hernán y Jennifer y el sábado ayer en el Quicksal yo tenía dos personas más o sea siete en presentaciones esta semana Fer tuvo siete prospectos prospectos invitados que no son nada todavía más las presentaciones que yo estoy mandando de los videos ya sea corto o largo por interno en la semana que esta semana fueron entre tres a siete el máximo día que mandé fueron siete veces el video y la mínima vez que lo envié fueron tres o sea un día que lo envié tres y otro día máximo siete números pero de reclutamiento y por eso me puse a reclutar y dije yo uy que soy dura como que de repente se me olvida eso entonces se los cuento ahora para recordármelo a mí misma para que no se me olvide se los cuento a ustedes porque sé que muchos de ustedes ya saben hacer lo mismo que yo hago solo que no lo hacen entonces por eso se los quería contar porque hoy día son números pero yo sé que a este ritmo en la medida que uno agarra vuelos porque todos sabemos cómo es la cuestión y uno acumula números ¿qué hacen? vamos a estar reclutando en marzo, abril y mayo quince distribuidores nuevos al mes y en mayo, junio, julio vamos a tener diez, quince supervisores nuevos de primera línea por el trabajo que estamos haciendo ahora pero ahora tenemos el foco y la disciplina de estar presentando el negocio ¿me entienden? detrás de cámara eso no lo muestro en la historia entonces es importante porque a veces uno cree que el resultado que tiene la gente es por lo que muestra en la historia y no en lo que muestra en la historia es una centésima de segundo de la vida real que uno tiene y todo el tiempo que no estamos en la historia estamos vendiendo y reclutando y hoy día diría yo que estamos reclutando patrocinando y vendiendo como en tercera opción en nuestro caso porque tenemos prioridades entendemos que para llegar a los niveles que queremos necesitamos tener más equipo y que nuestro equipo los que quieren trabajar de verdad tenemos que entregarles más tiempo porque tenemos que enseñarles y en eso estamos entonces les quería traspasar eso para decírselo porque insisto yo me conozco sé cuando me enfoco sé cuando me inspiro y sé lo que soy capaz de lograr y no quiero contarles en tres meses más cuando les diga hoy sí tenemos tantos nuevos supervisores tantos nuevos no sé qué porque ustedes qué venían haciendo bueno lo mismo que les dije en febrero cuando a lo mejor todo el mundo estaba viendo el festival de viña y yo estaba presentando el negocio como loca decisiones marcan destino y al final también creo que eso es lo que hace que también uno atraiga gente de buena calidad como estamos enfocados y estamos todo el tiempo preparándonos y estamos todo el tiempo trabajando enfocados atraer ya no sé cómo se dice eso mismo la ley de la atracción funciona a nuestro favor y y estamos como conectando con 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 gente incluso de mi misma profesión que son muy escépticos a veces y con y con gente que de verdad viene buscando cosas grandes o sea tampoco también viene con una mentalidad como de querer harto no poco y eso de verdad me encanta tener ese desafío de reclutar personas que desde que llegan te dicen no mira yo quiero de esto para arriba y el esto para arriba son dos tres cinco millones no es un poquito me encanta esa gente con esa visión entonces también ese otro tip que les paso es que en qué estás pensando tú que a lo mejor el prospecto que estás atrayendo no es como lo que tú quieres atraer porque tiene que ver insisto con nuestros pensamientos por eso es súper importante durante la mañana dedicar un poco de tiempo a trabajar y enfocar tu mente entonces está súper bien trabajar en nosotros para un montón de cosas pero también no te olvides de enfocar la mente para el negocio porque a veces hacemos el enfoque emocional el enfoque de esto el enfoque de lo otro el estiramiento el yoga no sé qué la cuestión aquí y allá pero se nos olvida ah de veras que yo estoy en un negocio de network marketing y tengo que reclutar para avanzar entonces si le agregas ese enfoque en la mañana probablemente a lo mejor ya esta misma semana puedes tener un poco de resultado diferente porque a veces si estás trabajando si estás haciendo los números si estás haciendo las presentaciones solo que no estás atrayendo lo que realmente tú quieres atraer eso nada más quería agregar así que por mi parte era lo que no les mandé en los audios se los aproveché de decir acá a los que bueno a los que están presentes igual está grabado así que qué bueno por los que no están ni lo van a poder escuchar un besito y buenas noches gracias Fer bacán hemos tenido un gran enfoque mucha información espero que hayan tomado nota que toda esta información no sea solo información y que quede ahí en el olvido después no hagan nada obviamente estas capacitaciones las damos ¿para qué? para ayudarte para que tú tomes acción para que te lo tomes personal y hagas los cambios que en el equipo no pienses que todo esto es para otro no, no tómatelo personal es mucho mejor porque así es la única forma de cuando uno se toma las cosas personal poder hacer los cambios y mejorar si uno dice no, esto es para otro esto es para otro yo estoy súper bien está complicado que uno cambie entonces mejor tomarte lo personal y hacer que las cosas pasen así que los dejamos con esta imagen mañana tenemos meeting meeting con esta imagen